¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En las últimas horas han estado acusando a Flor, hermana de Casu, de ser la responsable de la separación entre la cantante y Cristian Nodal. Luego de que el periodista argentino Maximiliano Lumbia destacara que una de las razones por las que terminaron fue el robo que sufrió Flor y su esposa en la casa de los padres de Inti. Entraron a robar en la casa en Argentina. Y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que yo viajé para lo de París. Ese día a las 4 de la mañana entraron. Ella tiene una hermana y se acababa de casar. No, fue cuando el mismo día que yo viajé para lo de París. Ese día a las 4 de la mañana entraron. Ella tiene una hermana y se acababa. Amarraron a su esposa. A mi cuñada le quitaron los anillos y se robaron dinero. Dijo en una entrevista a Nodal sin revelar si habían atrapado o tenían una idea de quiénes fueron los responsables. Amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron dinero y entraron ahí. Y ya a partir de ahí pues... Aunque según el periodista, esto no solo habría provocado que la pareja cambiara de residencia. También un supuesto distanciamiento con la familia de la rapera, quienes supuestamente estarían involucrados con el asalto. Maximiliano también destacó que este hecho más las supuestas infidelidades de Nodal hicieron que terminaran su relación. Sin embargo, varios internautas arremetieron en contra de la intérprete chapeadora y su familia. Aunque no existe ni una prueba contundente en su contra. Y como pocas veces, Christian decidió desmentir la teoría, pidiendo respeto para la familia de la madre de su hija. Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa que paren con todas las... sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Comienza escribiendo Nodal. Destacando que a pesar de su separación, aún hay un cariño de por medio. Y no merecen ser tratados con tanto odio. Así como pedirles a sus seguidores que dejaran de creer todo lo que dicen los medios. Están dañando a personas buenas. Que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen. Que no se expanda la... ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias. Concluyó Nodal. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.